Otro menos Ya ve, se ve el culo aquí Ah no, lo matan Lo matan, le cogí me Tonterías Venga, volamos todo con otra No, me llevo el tontero Ok Colateral de nuevo L.A.V por la derecha Venga Me lo lleva a través de la mata Se dio para atrás Se fue 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 M.A.V 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 Capacitado